La conferencia internacional sobre Libia que se realizó en Berlín por invitación del gobierno alemán y del secretario general de Naciones Unidas tuvo como objetivo acordar los siguientes pasos hacia la estabilización de ese país que ha vivido una década de caos y de violencia. Esos pasos incluyen un mayor apoyo a la comunidad internacional, así como también un fortalecimiento del cese el fuego. Si bien expertos aquí en Berlín han cuestionado sus esfuerzos internacionales asegurando que no han hecho suficiente para frenar la violencia en Libia, el gobierno alemán sí reconoció los avances que ha habido en ese país en los últimos meses, en particular con el gobierno de unidad de transición. Si bien el gobierno alemán y en particular el ministro exterior Saigon Massa me reconocieron que Libia enfrenta desafíos muy grandes, citando en particular la necesidad de que se ponga fin a lo que describió como la interferencia militar extranjera, asegurando que debe respetarse el embargo armamentístico y apoyar también el proceso político que debería llevar a la realización de elecciones previstas para finales de este año.